Ya se estrenó la nueva película de DC y esta vez la crisis ha llegado Y los seres hablan lo que sea para poder evitar que todas las tierras desaparezcan Así que con ustedes, la liga de la justicia, crisis en tierras infinitas, parte 2 Esta película empieza viendo a una persona riéndose muy similar a lo que hace el Joker Y Batman lo está persiguiendo y al detenerlo, aquí se dará cuenta de que es Jim Gordon Que fue alterado por el gas de la risa del Joker Batman intenta curarlo pero lamentablemente ya es demasiado tarde ya que Jim ha muerto El Joker está detrás de todo esto y parece que el multiverso ya lo sabe todo el mundo Ya que el Joker sabe que hay una infinita cantidad de Jim Gordon que puede matar Aquí veremos que el plan del Joker es destruir la torre que los seres construyeron en la película pasada Y aquí veremos que Killer Croc y Solomon Grundy también aparecen y enfrentan a Batman Pero aquí nuestro héroe es apoyado por toda la Batifamilia de otros universos Ya que recordemos que este Batman nunca adoptó a nadie y tampoco tuvo hijos y siempre estuvo solo Los héroes logran vencer pero Batman no quiere ver a los demás porque es demasiado irresponsable Poner en riesgo a los niños pero aún así los chicos están muy agradecidos por todo lo que Bruce hizo por él Aunque no es el Bruce de su tierra En la película pasada Barry desapareció y los héroes lo han estado buscando Pero lamentablemente no lograron encontrarlo Pero parece que Batman tiene fe de encontrarlo aunque todo el mundo cree que ha muerto Mientras tanto ahora veremos dos historias que pasaron antes del inicio de la crisis Y aquí veremos a Psycho Pirata y le cuenta un Dr. Fake como fue toda su historia Cuando era un pequeño Charles tenía habilidades y una de estas habilidades era sentir las emociones de todas las personas Y esto le afectaba mucho cuando estaba con sus padres ya que sus padres peleaban muy seguido Mientras tanto ahora vamos con la destrucción de Krypton Donde veremos que el monitor se encuentra presente observando toda esta destrucción Debido a que su raza no puede interferir en estas catástrofes Satellite la máquina que tiene el monitor le avisa a ser una persona que chocó con su nave Y ella es nada más y nada menos que Cara Sorrell El monitor le dice que interrumpe su vista y es por eso que el satélite la deja pasar a la nave Cosa que al monitor no le gusta mucho Charles sigue contando su historia y sus padres hicieron mandarlo a un internado Cosa que su vida empezó a peorar debido a que lo empezaban a golpear Y hasta los profesores no hacían nada para poder ayudarlo Cara por su lado estaba bastante traumada por todo lo que pasó en su planeta y no quiere comer Y no solamente eso sino que no tiene recuerdo de nada de lo que pasó Monitor para poder animarla decide acompañarla en todo esto y deciden comer juntos Y lo curioso de todo esto es que el monitor nunca ha comido Y por primera vez por una persona está haciendo cosas que no hacía antes Charles siguió sufriendo en la escuela pero aquí descubrirá que sus poderes van más allá de solamente sentir emociones Sino que es capaz de controlar a las personas a través de las emociones Y hace que uno de sus compañeros mate a otro El monitor sigue pasando tiempo con Cara y le explica toda su labor como monitor Y como no debe interferir en nada de lo que pase y solamente debe observar Aquí nos centraremos de que su verdadero nombre es Mar Nobu Cara quiere saber de donde viene y aquí Nobu le dice que viene a un planeta llamado Krypton Y al escuchar esto quiere regresar a casa pero Nobu le dice que no puede irse Ya que necesita su ayuda en este lugar y no le dice que su planeta fue destruido Charles por su lado poco a poco sus poderes estuvieron creciendo Tal punto que es capaz de controlar a toda la escuela y acabar con todas las personas que él quería Un día Cara logra encontrar su nave y logra ver recuerdos de su vida pasada en Krypton Y Cara lo único que quiere hacer es regresar a casa pero aquí se hará con la sorpresa de que su planeta ya no existe Cara le reclama al monitor por mentirle todo este tiempo Y este le dice que le dio un hogar y además también le comenta que hay otro kryptoniano vivo en el planeta Tierra Y este es Kal-El Al enterarse de todo esto Cara se va al planeta Tierra y vamos a ver todo lo que pasó en la película Legión de Superhéroes Mientras tanto Charles logró conseguir mucho más poder y no solamente eso sino que logró cumplir su sueño de ser un pirata Pero lamentablemente su nave fue destruida y cuando Estou a punto de morir decidió usar sus poderes Donde para su suerte aquí es rescatado por Atlantianos Charles logra controlarlos y no solamente eso sino que fue capaz de controlar al mismísimo Aquaman Ahora Charles vuelve con el Doctor Fate y quiere seguir torturándolo pero este le dice que tiene una labor muy importante en la crisis que está por venir Y es por eso que el Doctor le da el poder a Charles de poder viajar a otros universos El monitor ya sabe lo que va a pasar y sabe que las tierras serán destruidas por la ola de antimateria Mientras que Satélite estaba viendo todo lo que estaba haciendo Cara con la Legión de Superhéroes Y aquí el monitor aprenderá que a pesar de saber que las cosas son imposibles de arreglar Se puede hacer algo para poder remediar las cosas Satélite decide traer a Cara de nuevo a la nave pero esta vez las cosas serán diferentes Ya que Nobu ya no será un observador y tratará de detener la destrucción de todas las tierras Y es por eso que le pide ayuda a Cara Nobu le da un poco de su poder y así convirtiéndola en su emisario llamado Harbinger Psycho Pirata por su lado ha estado usando su nuevo poder para poder viajar entre tierras Y todo esto para poder encontrar uno que esté bajo su control Pero por más que intenta no puede hacerlo y aquí aparece ante él Harbinger Y le dice que lo necesita para la crisis que viene Ahora si en la actualidad después de la primera película Superman está viendo una ola de antimateria que se acerca a la Tierra 18 Y es por eso que Superman se encarga de poner en marcha la torre Aquí veremos que los héroes deben estar atentos a todas las tierras Para poder activar las máquinas cuando llegue una nueva ola Y Superman necesita ayuda y es por eso que deciden mandar a Cara Aquí veremos que ella está muy desorientada por todo lo que pasó en la película pasada Ya que perdió a todos sus amigos y no solamente eso Sino que todos sus amigos fueron eliminados de la historia misma Los chicos lo van a poner a salvo de la Tierra y tienen que regresar a la nave Y aquí conoceremos a un chico llamado Kamandi Y lo van a mandar a una tierra a reparar una de las torres Debido a que él conoce muy bien este tipo de tierra No iré a Solo ya que aquí conoceremos a Solovar Kamandi no confía en él debido a que en su universo los gorilas solamente lo estaban cazando Pero aún así Solovar le dice que aprenda a confiar en él Y juntos ayudarán a arreglar esta torre para poder salvar esta tierra Psycho Pirata por su lado está bastante cansado Ya que su trabajo es transmitir tranquilidad y esperanza a todas las tierras Y ahora siente que su poder no es suficiente para todas las tierras Es por eso que Nobu decide darle un poco de su poder Ya que confía que todos están en este lugar para poder salvar las tierras Los seres más inteligentes siguen viendo cómo detener la ola de antimateria Pero aquí se harán cuenta de que ahora reciben más ataques repentinos de antimateria Y los chicos tienen la teoría de que alguien o alguien los está atacando Lo cual para algunos es una locura Ya que significaría que la ola de antimateria lo manda alguien con vida El escarabajo azul por su lado sabe de que Psycho Pirata no es de confianza Pero por alguna extraña razón aquí Charles está le ha transportado a otro lado Las cosas para los héroes están complicándose ya que en la tierra donde está Batman Recibe ataque de algunos demonios sombra Batman trata de pedir ayuda pero aquí se enterará de que todas las tierras están sufriendo este ataque Los héroes lo enfrentan mientras que Charles está hablando con una nueva entidad Conocida como el Antimonitor Este le pregunta por qué está Yononobu Y ahora le ofrece la oportunidad de tener su propio mundo Uno el que siempre ha deseado Y es por eso que ahora Charles trabajará para el mismo Antimonitor La reina hipólita de una tierra donde las amazonas gobiernan el mundo Tienen problemas con estas sombras Y es por eso que Wonder Woman decide ir a ayudar a su propia gente Aunque no sea de su propia tierra Batman por su lado recibe el apoyo de la Batifamilia Y se dan cuenta que estas criaturas son sensibles a la luz Kamand y Solovar siguen reparando la torre Pero lamentablemente aquí también reciben el ataque de las sombras Los héroes se defienden como pueden Pero aquí veremos que Solovar logra acabar con todas las sombras Pero lamentablemente aquí Solovar muere en esta pelea La Doctora Light por su lado decide regresar a la tierra Ya que con sus habilidades pueden vencer a estas sombras Mientras que Dayana decide usar el lazo de la verdad Para poder acabar con todas estas criaturas Dayana le pregunta a la reina hipólita Por qué los hombres no están peleando Pero en esta tierra los hombres se encuentran encerrados Mientras ellas pelean Cosa que no le parece a Dayana Ya que necesitan toda la ayuda posible Para poder enfrentar esta crisis Psycho Pirata por su lado Empieza a ser de las suyas Y usa sus poderes para poder implantar odio dentro de Kara Y le culpa todas las desgracias que le pasó ella al mismo Nobu Cosa que Kara poco a poco empieza a sentir cólera al monitor Además eso no es todo Debido a que Charles ahora utiliza todos sus poderes en todas las tierras Y todo esto para poder generar odio entre todos los héroes Y así hacen que se peleen entre sí La Batifamilia por ejemplo pelea entre sí Dayana pelea con su madre Y la Doctora Light pelea con Linterna Verde Todo esto genera un gran desastre Debido a que poco a poco descuidan las torres Pero aquí justo Nobu aparece ante Charles Y le pregunta que está haciendo Y este le dice que ahora está bajo las órdenes del mismo antimonitor Y aprovecha todo esto para poder escapar La pelea sigue propagándose por todas las tierras Donde veremos que la tierra de las amazonas Cae ante la ola de antimateria Lo que significa que Wonder Woman también ha muerto El espectro aparece ante Nobu Diciéndole que ahora no puede hacer nada Para poder evitar la crisis que ya ha llegado Y en la tierra 1 Linterna Verde sigue peleando Pero aquí se dará cuenta que el anciano que apareció En la antigua película está aquí Y aquí descubriremos de que este nada más y nada menos Que John Constantine Este logra recuperar la forma que todos conocemos Y ahora juntos pelean para poder derrotar Estas criaturas sombras Y al ver que son demasiados John decide sobrecargar su linterna Y la hace explotar Para que todas las sombras sean destruidas Lamentablemente aquí John Pierde sus poderes de Linterna Verde Batman y la Batifamilia siguen problemas Pero al ver que Batman está en problemas Todos deciden trabajar juntos para poder ayudarlo Al hacer todo esto Batman se da cuenta que las sombras están yendo Y se dan con la sorpresa De que todos se dirigen a Tierra 1 Los héroes empiezan a reunirse en Tierra 1 Pero para darse con la sorpresa De que todas las sombras se están juntando Kara por su lado llega ante Nobu Y por todo el odio que siente hacia él Y por no ayudar a sus amigos Y también a su mundo Kara decide matar al monitor Mientras que los héroes no la pasan bastante bien Ya que el antimonitor ha aparecido Y ha anunciado que todos los héroes van a morir Y así termina esta película Este fue un resumen de la Liga de la Justicia Crisis en Tierras Infinitas parte 2 Si te gusto no olvides dejar un like y un comentario Y no olvides seguirme en mis redes sociales Especialmente en Instagram Para que tengas una relación más cercana conmigo Le dejo todo el link de mis redes Abajo en la descripción Eso fue todo por el día de hoy Soy Daniel de XGeek Y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a los miembros del canal Ya que gracias a ustedes Puedo traer contenido cada semana Le mando un abrazo enorme De parte del equipo de XGeek ¡Suscríbete al canal!